La Fiscalía pide repetir un juicio a Otegi tras anularse su condena. Víctor Casas tiene todos los datos y los detalles. Víctor, cuéntanos. Buenas noches. La Fiscalía ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ordena a la Audiencia Nacional la repetición del juicio por el caso Bateragune contra Hernán Otegi y otros dos acusados por pertenencia a organización terrorista después de que en julio se anulase la sentencia contra el líder Averchal. El Tribunal de Estrasburgo anuló la sentencia por imparcial que impuso la Audiencia Nacional en 2012 contra todos los acusados con penas de hasta seis años y medio de prisión. Por tanto, la Fiscalía considera oportuno retrotraer las actuaciones judiciales al momento en el que se conformó el tribunal que juzgó a Otegi, lo que supondría repetir el juicio.